...recibirlo a él, porque viste que ahora que estamos un poquito más liberados, liberados no significa que hay que salir a descontrolarse, gente, hay que seguir cuidándose. Que es la única manera que podamos seguir teniendo este tipo de eventos como el que te vamos a contar ahora, porque vuelve el Oktoberfest, la fiesta de la cerveza artesanal. Así se denomina, por eso me visita José González, un amigo de la casa, sí pues, además secretario de la Cámara de Cerveceros Artesanales. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo estás, Felo? Muy buen día, ¿cómo estás? Y sí, venimos un poco a representar todo lo que es las actividades que están realizando la Cámara de Cerveceros Artesanales en esta nueva gestión, donde me toca ocupar el cargo de secretario, electo por mis colegas y compañeros socios de la Cámara. Que son un montón, contame, ¿cuántos están nucleados actualmente en la Cámara? Somos 68 socios, un montón, de los cuales son más de 40 cervecerías, y de las cuales, lamentablemente, por cuestiones de público conocimiento, estamos activas 25 cervecerías, las cuales este fin de semana, en lo que es el Oktoberfest, vamos a participar 16 cervecerías de aquí, de Corrientes Capital y del interior de la provincia, como así también de provincias cercanas a... De la región, casi un evento regional. Vienen cervecerías de Formosa, de Posadas, de Puerto Iguazú y de Santa Fe. Ah, bastante. Así que va a ser una movida muy importante en lo que... ¿Dónde va a ser específicamente? ¿Es en la Costanera Sur? Claro. ¿Pero dónde? Va a ser en la rotonda Costanera Sur. Ah, claro. ¿Dónde está el hombre con la lanza? En el predio del indiecito con la lanza. Ajá. Sí, la estatua, esa gigante de 6 metros de alto. Es un lindo lugar. Es un excelente lugar espaciado donde, y ahí te hago un paréntesis, donde se van a agrupar personas, pero tratemos, por favor, de que sea con el distanciamiento social correspondiente. Está bien que estamos un poco más liberados, pero como decías vos hace un ratito, no necesariamente tenemos que descuidarnos, al contrario, para poder seguir... Es que si nos cuidamos vamos a seguir teniendo este tipo de eventos y muchos eventos más. Así es, así es, y eso es lo que todos, en definitiva, fuimos pidiendo a lo largo de toda esta complicación sanitaria. No es tan difícil entenderlo. Exactamente, somos grandes, todos los que vamos a ir ahí somos grandes, entonces nos hace falta que nos repitan 10 veces, así que con que cumplamos lo que corresponde y de sentido común ya es suficiente como para poder continuar siempre. Este sábado, entonces, ¿a partir de qué hora? Este sábado, desde las 19 horas y hasta las 2 de la mañana, vamos a tener diferentes actividades. En lo que respecta al evento en sí, vamos a tener dos bandas en vivo, vamos a tener espectáculos circenses, vamos a tener DJ. O sea, es para la familia, no es solamente para el que le gusta ir a degustar una cerveza. Exactamente, porque la cultura cervecera no es solamente sentarse a tomar un vaso, sino es el compartir, el poder que tiene la pinta, decimos nosotros, es algo que va mucho más allá del contenido de ese vaso, ¿sí? Porque detrás de un vaso de pinta, siempre decimos nosotros, hay un gran, gran, gran sacrificio humano y técnico y familiar y que engloba una cultura. Es cierto. Va a estar bueno, además la entrada es libre y gratuita. La entrada es libre y gratuita, le pedimos que vayan con tiempo, va a haber gastronomía, muy importante. Algo rico para, claro, la cerveza hay que acompañar con algo. Muy importante, van a haber como 30 expositores gastronómicos, todos con productos, por supuesto, artesanales y productos elaborados en el momento y afina la cerveza, así va a ser. Bien, bien, bien. Va a estar lindo esto. Va a estar muy lindo. ¿Cuántos expositores cerveceros vas a ver más o menos? Bueno, van a haber, ya te digo, 5 cervecerías invitadas y 16 cervecerías de corriente. Ajá, está lindo para ir a probar de todo. Exactamente, eso es lo bueno que tiene la cervecería artesanal, que van a haber 25 cervecerías, 26 cervecerías, de las cuales cada uno llevará en promedio 4 estilos, o sea de que van a haber por lo menos 100 cervezas diferentes. Qué bueno. ¿A qué me refiero? Que cada cervecero hace su cerveza en particular y por más de que dos cerveceros hagan el mismo estilo, las cervezas son diferentes. Eso hace a la artesanilidad de nuestro rubro. Por suerte es un rubro aceptado por el correntino. Es un rubro que está creciendo mucho, es un rubro que la gente está interesándose en los ingredientes, en la forma de hacer, mucha gente está aprendiendo a hacer, mucha gente me consulta cómo asociarse a la cámara. Están produciendo muchos chicos y chicas, que son muy importantes, y déjame hacer otro paréntesis, yo siempre incito a las chicas que fabriquen cerveza, que sean cerveceras, no solamente que estén detrás de una canilla sirviendo, tirando cerveza detrás de una barra, sino que fabriquen, que se pongan a hacer cerveza y que la mano femenina en lo que es la cerveza y la cultura cervecera es muy importante y quisiera que crezca. Quisiéramos nosotros desde la cámara que hayan más cerveceras. Estaría bueno, estaría bueno. Está buena la convocatoria que haces. Bueno, va a ser un lindo evento, recordadme entonces. Este sábado 30. Este sábado 30, 19 horas, si el tiempo así lo acompaña, por supuesto, hasta las 2 de la mañana, 26, 25, 26 cervecerías, perdón, sí, 25, 26, 30 gastronómicos, bandas en vivo, DJ, espectáculos circenses, y estamos manejando alguna otra sorpresa. ¿Sí? Así que, bien. Siempre tienen algo guardado ustedes. Siempre con la distancia social, con los protocolos de sanitización. Ah, y otra cosa muy importante, muy importante. Vamos a empezar a utilizar desde este evento lo que antes usábamos como ecobasos. Ah, muy bien. Los ecobasos por protocolo sanitario, por supuesto, cada uno va a tener su vaso. Claro, la idea no es compartir, ¿viste? La idea no es compartir, lamentablemente compartir una charla, distanciamiento social, compartir el momento, pero no así el vaso. Claro. Porque estamos todavía en pandemia y es altamente contagioso. Exactamente. Entonces, ¿para qué? Para cuidar el medio ambiente, para cuidarnos entre nosotros, vamos a estar ofreciendo los ecobasos y de esa manera cambiar un poco el descartable que tanto daño hace al medio ambiente. Y también tenemos este jueves, uy, vine con mucha info, este jueves tenemos el pre-Octoberfest. Ah, bueno. Organizado por quién? La previa. Organizado por quién? ¿Quién lo organizó? Por nuestra amiga Débora Galarza, ya sabés quién es. Sí, la tengo que invitar. La futura, la futura... No, no digan nada. No digan nada. Bueno, nuestra amiga Débora Galarza y decime, estamos organizando tanto el Oktoberfest, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, como lo venimos haciendo hace un tiempo, porque el apoyo de las instituciones del gobierno es muy importante para nuestra actividad. También estamos el jueves, como te decía, vamos a hacer un previo pre-Octoberfest. Todavía no está lanzado oficialmente, porque creo que se lanza el jueves, pero ya te vengo adelantando, ahí en lo que es Plaza Centenario, se llama ahora Medrano y Centenario, así que ya veo que me va a caer un mensajito. ¿Por qué tiraste la primicia? No, ya está, ya está. Te traje la primicia a vos, Felo, así que... Hay que contar todo, hay que contar todo. Sí, 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 exactamente. José, siempre es un placer recibirte aquí en nuestra casa, las puertas vos sabés que están siempre abiertas, algún lugarcito siempre te vamos a hacer para contar, porque la idea es apoyar este emprendimiento. Tenemos muchos emprendedores correntinos y si no los apoyamos, no sirve, ¿entendés? Esa es la idea, promocionar todo para que la gente acompañe, porque detrás de cada cerveza artesanario hay una familia que está trabajando también. Gracias por la visita. Igualmente, Felo, gracias por invitarme. Sé que estas puertas siempre están abiertas y, por supuesto, siempre que sea posible, vamos a estar aquí promocionando y difundiendo esta cultura cervecera. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.